Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a convertir 150 grados a radianes para hacer esta conversión vamos a hacer una muy sencilla regla de tres en la regla de tres ustedes siempre van a tener un dato que es el siguiente 180 grados equivale a pi radianes, este es un factor de conversión, siempre va a ser así 180 grados siempre vale pi radianes y cuando me refiero a pi me refiero al valor muy conocido que es 3.1416 aproximadamente ese valor es el que vamos a usar 180 grados es igual a pi y luego ponemos que 150 grados es igual a x que va a ser una cantidad que no conocemos y que la que estamos buscando precisamente entonces vamos a hacer la regla de tres con esto 180 grados es igual a pi 150 grados es igual a x y lo que hacemos es ponemos que x va a ser igual y vamos a hacer aquí una operación muy sencilla que es multiplicar en diagonal de esta forma o sea 150 por pi lo multiplicamos y lo ponemos como 150 pi así junto no es necesario escribir 150 por pi se deja así junto y luego vamos a dividir entre 180 grados entonces dividimos entre 180 grados entonces noten bien lo que hicimos 150 por pi entre 180 lo escribimos entonces así lo que vamos a hacer ahora es simplificar la fracción que allí aparece si no saben cómo simplificar fracciones les recomiendo mucho una lista de vídeos que subí donde muestro varias técnicas para simplificar fracciones muy rápido y muy fácil una de esas técnicas es que cuando los dos números terminan en cero podemos cancelar los ceros tacharlos entonces nos queda 15 pi entre 18 ahora estos dos números pueden dividirse entre 3 de forma exacta 15 entre 3 nos va a quedar 5 18 entre 3 nos va a quedar 6 entonces nos queda 5 pi sobre 6 y ese es el resultado que también lo podríamos expresar de esta manera 5 sextos de pi es lo mismo ponerlo así que ponerlo así ahora algunos de ustedes quizá quieran calcular esto pero con valores decimales este valor que puse yo aquí 5 sextos de pi es el valor exacto si lo dejamos así estamos siendo completamente precisos pero a veces lo pueden necesitar hacer con decimales y para ello muy sencillamente lo que tendrían que hacer es ya sea en una calculadora o a mano realizar las operaciones 150 por 3.1416 y el resultado que les salga lo dividen entre 180 y entonces los les va a quedar x igual a 2.618 que claro también lo podríamos hacer acá 5 por 3.1416 entre 6 y nos queda esto mismo este valor sin embargo no es muy preciso este valor es el exacto pero este no es preciso aquí estamos perdiendo un poco de precisión porque pi no vale 3.1416 y vale 3.14 15 92 65 35 etcétera tiene un montón de decimales que nunca terminan entonces al no poderlos escribir todos siempre vamos a perder precisión en el caso de que ustedes quieran poner el resultado exacto tiene que ser así pero si se los piden en decimal bueno pues hacen las operaciones y les queda esto de aquí entonces concluimos que 150 grados es igual a 5 pi sobre 6 o que 150 grados es más o menos 2.618 radianes bueno ahora les dejo aquí un ejercicio para que ustedes practiquen y vean si si entendieron conviertan 90 grados a radianes siguiendo el procedimiento de este vídeo y en un vídeo más adelante les mostraré cómo se resuelve paso a paso si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen alguna pregunta o algún ejercicio que no sepan cómo resolver pueden dejarlo en los comentarios y más adelante se los resuelvo en vídeo